de extundra un lado no va a ir por un lado tu cojito bueno el cuadro tú le cambia la ropa tanto la ropa gratis tanto la ropa gratis el cuadro porque te ha asustado un muerto que anda conocerás el efecto de limpiando si está bien el fin lo encontraste tú oh sí compadre oh coño no te asustes ¿Pónde va? ¿Pónde va? ¿Pónde va? Venga, abuelita, venga, abuelita, compadre, tiene que practicar más, déjame verlo, déjame ver los fatalities, pa' delante, aguanta, trampa, 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 no me haga trampa, adelante, abajo, para adelante del triángulo, está bien, está bien, está bien, tíralo ahí, venga acá bebo, venga acá bebo, venga, no, tú tienes que practicar más que yo, yo tengo que seguir practicando para ganarle a este muerto viejo de Ariel, pero... ¡Nadieksi! ¡Nadieksi! Gracias.